Vaya, vaya... Vaya que lindo ese relu de play loco, esto me va de buscar los juegos Si, aca va a co... para que tome la perra Es el loco ¿Cusu como miro el link de transmision po? ¿Que me atreves a este lepo? el micrófono y espérate que te salga el principal está cargando creo, a alguien principal de esto le das compartir Uy yo quiero ser un basurero eso no es basurero es como el forro de micrófono soy el barco, soy el barco espérate, 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 no le empeces es que Pachi dijo que lo tenía bueno dale, ese Pachi huaputa ahí se entra ahorita y entra en una hora, dale si huaputa no contesta, dale, inicialo voy de la esppa el balé yo 10 7 Dale Que tiro de mierda Por algo es DINGE 7 7 A ver Opa Lona Realmente te hecha a perra Tiene que decir porque es negro pero los dos son negros Si no, de la logaranza madre Esta mas claro que muy loco Este no te olvidaba A ver Maricón el que compro la primera propiedad No Yo no se jugar Como no vas a saber No 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 Jajaja Jajaja 10 pesos Que concurso de belleza era loco Para ganar 10 barbas No, saco doble Otro doble No Voy a poner música Apague Apague, apague 2 pesos, loco Que bien, Cuso, ya está cobrando Papi, así empezamos, loco No jodas Jajaja 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 Está bueno el inquilino que tengo, perro No compró ni una Jajaja 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 Cómprala, cómprala, cómprala Cómprala, cómprala, cómprala Sí Jajaja 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 Aca mi loco Jajaja 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 Yo quiero comprar con Ectitum. Putavo. Hola, te regreso. Dejadigo troparlo. Ojalá. Y ojalá pase la aduana. Y que no ande con papá. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto...? Eh... No hay hjälpt church. No hay... No hay suffquetes... Pero no hay que enterrarme. No hay que enterrarme, no hay que entrarles Конечно. Que te sorprende. Pero no pregunta guerrce. Parish. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya vas a ver el progreso que voy a tener más! ¡Ya vas a ver! ¡Círculo Q-SU! ¡Círculo Q-SU! ¡Círculo Q-SU! ¡Tira por loco! ¡Espera, círculo perro! ¡Rápido! ¡Círculo Q-SU! ¡Círculo Q-SU! ¡Círculo Q-SU! ¡Círculo Q-SU! ¡Aaah! ¡Pague! 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 ¡Para el que vos estúpido! ¡Pu-pa! ¡Para la cárcel! ¡Pague! ¡Iban a para la cárcel! ¡Pague, papu! ¡Pague! 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 ¡Pague Harper! ¿Cuántos turnos son aquí? Dos creo Jue la gran puta, me voy a poner a ver un video de Ibai, la verdad Si se acaspar, perro No, así cobra, si, si, puede cobrar Que suerte ¿Vení el don pendejo o qué? Dale rápido, Cami Dale rápido, Cami Dale, hijo, hijo de la gran puta No hay un tren que no tomaría ¿Qué es eso? No estoy bien, no estoy bien Uy ¿Qué pasó, papá? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mala mierda Amigos, no se pueden romper los spawners eso ¿Cómo se lo puedo hacer? Está complicado esto, ¿eh? Pero es una locura esto, amigo Pero, amigo, es una locura ¿No se pueden romper los spawners? ¿Pero son spawners estos? ¿Qué mierda son? Sí, son como mini spawners del guarden Tenemos un poco de agua Tira 10 loco hombre Tira 10 también vos Tira 10 también vos Dale Tira 1 Robin Vaya vaya Pues puchale tío Retirate, retirate Y sigue nuevo con más nuevo Papi estoy en la cárcel Comprar en la cárcel es premio papi Eso es bueno también Dale, dale Bien Pero guarden de la miel Atraven un montón de abejas Pero un montón Pero no, no, Evo no avanza Párate una divina Párate una, dos Dímelo, párate Sí Amigos, quién te limpió en dos No, es que el agujero es mala idea Están disparando No, no Lo mató esa cosa Es un árbitro Amigos, es Ale poniendo bolas Hay que saltar acá Tenemos que saltar aquí Tenemos que saltar aquí Salten 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 Mesa Mesa Dale guacho que se rompa Por la verdad tenga la vida Fue con manzana normal Oh, tía Yo estoy cayendo re lento Eh, ah, vamos todo re lento Bacho ¿Cuánto me queda? Dos minutos Gracias, se los pone Si tomamos leche ¿Se nos saldrá el darres? Círculo de la gran perra No tengo, no tengo Sí, 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 funciona Ok Ya Voy a ver Ahí va, ahí va Guarda Me va a tomar Para el recito Más de no has comprado No has comprado nada Todo un descaro para el juego Buena suerte Cae en la propiedad de alguien Ay, no, eh Paje mía Pague Al círculo, loco Al círculo, loco Alrededor, alrededor Mata a un hombre Mata a un hombre Cogeme, cogeme Ala ¿Qué? ¿Boludo, ustedes también se les puso todo blanco? ¿Se les puso todo blanco y negro a ustedes también? No, guarda la cabeza hasta aquí No, ah, ah, pejudo No, dice No, dice Me cabello Que m... Que mierda Ah, no hay que mirarla No hay que mirarla Ah, ah Ah, ah Ah, ah Dice Se la baja, me odia ¿Se está boludeando? Hay que ir y matarla Pague Ah No hay que matarla No hay que matarla ¡No! 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 ¡Mira puta madre! ¡Ah! ¡Tú duro, tú duro! ¿Dónde está la reina? Si le disparamos Es que se va a la cárcel, perro ¡No! ¿Le hace daño o no? ¡No! Tenemos que ir por los lados ¡Pague! ¡Ve! ¡Le toca! ¡A la puta madre! ¡En la que sudas tan perro! ¡Pague! ¡Pague! ¡Uy amigo! ¡Dios! ¡Qué kilófimo, boludo! ¡Uy amigo! ¡Alguien! ¡Alguien tiene regeneración! ¡No! ¿Alguien tiene regeneración? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hacen, boludo? ¡Dios! ¿Qué hago, boludo? ¡Habralo, Kuzu! Kuzu, sacasela... ¡A mil! ¡Magen! ¡Magen! ¡Con cinco veces que caigamos ahí, Kuzu! ¡Recupera los mil que le vas a pedir! ¡Yo que vos le pido mil o nada! ¡No! Bueno, pero vos... ¡Ello lo ocupa! ¡Pero vos sí! ¡No! ¿Qué toco no es eso? ¡ consiste! ¡Tenai-dia! ¡E.. ¡Escuchad! 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 Él ocupa la carta A usted igual Bien No sé lo que es Ahora estaba apretando X Ve apretando círculo Tengo Pague Igual pague No 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 Está complicado esto Está complicado Nos congeló la abeja de mierda Y la fronción no funciona Tiene que pagar loco La reina La reina Bien Bien Al fin Vámoslo Pague No compre ¿Cómo se dice en cual caigo? Pueña de agua papi Tire Pate perro Casi caigo a la cárcel Otra vez Pague Pague Apaga Hombre ¿Cómo le pongo una casa? ¿Qué? Digo tonto Ya sabía Me notas que ha jugado Cállate Me notas que eras el banco Coló No Me morí Me morí Me morí Lo sigue No No 啊 Uy Y No Me morí Bolu Me morí No No Matan A la mierda ¡FF! Y ¡No las matan! ¡No las matan! ¡No las matan! Mira, ahí cae un tomas Hola, buenas ¿Qué onda? ¿Tienen la cuchara preparada? No, pero estamos en camino Amigo, es la cuchara más difícil de conseguir hasta ahora Más tediosa, es una mierda Bueno, hey, buena rutina Buena rutina, la verdad Ya tenemos todo para reírte, boludo Ya estaba en la montaña, ya estaba viendo rutinas diarias Es famoso No, no, vamos Se viene la vuelta Me van a revivir en la serie difícil ¿Dónde está? No salgas, es principio, no salgas A ver, chavones, revime Están bailando, pero dejen de bailar Revivanme ¿Puedes? ¡Sí! ¿Qué? 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 ¡¿Qué? ¡La armadura, la armadura! ¡No estoy todavía! ¡Están viendo el ritual! ¡Ah, eh! ¡Hala! ¡Ah, no! ¡Dos veces! ¡Aquí! 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 ¡Todo! ¡Dos! ¡Cinco! ¡Pague! ¡Ay! ¡Pague! 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 ¡Yo sé! ¡Sólo la rosada! ¡Falta! ¡Compré! ¡Uy! ¡Ay! Que puta es eso vos, porque me quitaron 100 Cuidiste el anillo, loco Puta Es mío Oh, para No lo podes poner, loco, porque no tenes Eh, eh Que un montón de dinero tenes un cero What the fuck, ¿por qué? Ya, pobre loco 3 2 3 Para boludo, este salto es re complicado, ¿qué? Ay, eh Qué suerte ¿Qué es el rey capo? Ok 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 No, no, 9 mejor Ok Gracias Ok Ok Bien Oyyy Vamos a caer en la parada Cerra Ay, mira este salto es jodido para mí Pague 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 A la cárcel Va para la cárcel Ahí sí, ahí sí ¿Qué? No, déjale en la bancarrota, guay Ya que acá es la bancarrota No Vaya mierda, es 100, loco Mira, ya está agarrando pista, rapado Segunda oportunidad Opa Ves que Pedile mil, Kuzu, pedile mil Que no tiene ni pista Cuatro, no, no, no Miento puertas lo va a recuperar este más, Evo Dime Haceme, chadre, para ver lo que como Loco, ahí estoy transmitiendo en YouTube, loco Si, vos estás transmitiendo en YouTube Ahí manda el link, Diego Ah, mierda, va con delay Pague ¿Qué? Ah, mierda, va con 15 segundos de delay Ah, chadre, mierda Pague, 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 pague No me das que doble otra vez, no Siete Es de él, pague, es de él, es de él, es de él Estás en casa, tenés eso, que administres tu cartera Me toca, arigatou, kosema Se le movió Siete No pago Es que vos como tenés el tandero, vos para verlo Esta propiedad es la venta, es hora de conectarse en el cuello Ay, me estoy quedando pobre, perro Este man ha dado tres vueltas, loco y no... Ay, madre, madre Loco, ¿y por qué conmigo, loco? Te doy la, te doy la café y queré, te arrastre Con Cami, con Cami, con Cami ¿Qué quieres negociar? Dije, este bruno tiene un, tiene dos, ¿por qué querés, vos? No esta bien para moverla hasta allá perro la equis ¡Huepo! 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 Pensalo, pensalo ahí vos Negocio conmigo Te digo algo, Subcero Subcero Alto, 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 alto Paréntesis, Subcero este maje Quiere que le rogues porque sos negro Anda negocia conmigo y vas a ver que rápido Son las cosas, loco No vienes abogado, maje Más estudio derecho, bo No Salite de ahí y negocia conmigo Ya ensalo, maje, es mal lo que vas a perder Andate con el albañil, no Andate con el albañil, perro Papo ¡Cayó, pague! ¿Cómo miras? ¡Como mira? ¡Cosifue, puta! Yo no sé como le hacen uso para verlo Ay, yo no sé como le hacen uso para verlo Ay, culada papi Ay, culada papi Ay, créeme, créeme el tablero O no, 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 no El gato El gato Puta perro ¿Cuánto pide por esta? 10, 4, 20 ¿A dónde agregó? Aquí muevo el dinero Le va a cobrar A 3.80 A 3.80 perro 3.80 3.90 Este man vio ¿Quién da más, loco? Creela ¿Quién es su propio jefe? El precio El precio La historia El precio La historia fue que vio este mambo Es falso Te llamaré a un profesional No lo sé, ricas Qué dejado Qué otos Hey, gays Estoy de mierda ¿Cuál es tu ofenda? Qué culero Te cago Ya la voy a poner el mapa del tablero Tendrían que escapararnos cuando estaba distraído, loco Parada libre ¿Cómo tiene el mapa del tablero? Yo creo que ahí te deja verlo todo No, pero hablo con el campo Cuando vamos a tirar el que te dé ¿Cuánto quieres por esa? Cuando vamos a tirar perro Dame Dame 550 Lo siento Bueno No, Kuzu Mejor negociar con él La propiedad que él tiene Y le da 500 ¿Pero qué cuesta? Yo te ofrezco esta 160 ¿Qué? 160 ¿Qué? ¿Qué? No ¿Lo quieres? Yo quiero la 2 No, loco Vendele la 2 O nada Me lo voy a 250 Más algo Una salida de la cárcel No La Juego anda Monopoly ¿Por qué estoy llorando? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Contame Yo tengo dos, loco Yo tengo que comprarte a vos más bien, loco No vos a mí Yo estaba llorando por mi mamiano Y me hicieron Que yo tenía un demonio ¿Quién te dijo? Una gata Pago Yo no sé cómo hacíamos Ah, no, no pago ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Lim verde, hermano! ¡Lim verde, papi! ¡Dale, papi! ¡Por fin me va a comprar! ¡Por fin compra, perro! ¡Por fin compra! ¡Por fin! Ya puede que llegar, ¿eh? ¡Por fin suelta pista, muchacho, loco! ¡Metele 1050, perro! ¡Metele 1050! ¡Sí! ¡Se puede tradear, perro! ¡Ypa! ¡Y de una por la roja, hijo, eh! ¡Puta! ¡Mara, cómo tradea aún! ¡Qué raro esto! ¡Muy mundo tradea! ¡Muy! ¡Muy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡No me, no me, no me! ¡Ojito! ¡Muy! ¡No, no, no! ¡501, yo diría! Vaya Vaya Ni esta Ni esta yo creo Uy 502 No yo digo que 504 por ser hondureño Y ya acepto Uy ya acepto Hombre de negocio Pague Pague Nombre la tercera La tercera era del elbo Ae Ae Estan construyendo la casa de Rodimo Que que Este es Kusuba Alguien mas tiene el 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 de la luz a quien le salio Hola A A Lo compro Pendejo Al otro lado 400 o nada Si Jeje Deja de mentir po Deja de mentir po Deja de mentir po Sigo aumentando Sigo aumentando 401 101 ¿Quieres negociar? Pue Como pisto perro Como pisto ahorita Vamos para la bancarrota Vamos para la bancarrota Vamos para la bancarrota Esperate que Gami tenga dinero A ver a cuanto le venda a mierda Hiera Miren El banco busca un inversionista ¿Quién será? La verdad El banco busca un inversionista ¿Quién será? Hijo Ponte vivo el Hijo ¡Ey! ¡Uy! ¡Burrata en locul! ¿Alguna dirección está o no la de acá? Dime que hasta ahí. María. Camino lo ocupa. Camino lo ocupa. Camino lo ocupa. ¿Para qué le haces caso? No, María. Tranquilo. ¿Qué voy en tu Bernado? Mira. ¡Puta! ¿Yo qué vos la pienso, Kuzu? Porque de ahí puede poner gas allá. Perro, no te la voy a vender, loco. ¿Para qué seguir subiendo, güo? ¿Para qué subir, loco, si yo no te la voy a vender? Vaya. Vaya. Que no te la voy a vender, loco. Pensalo, man. Que no. Pues ahí vas a tener esa perra. Pensalo. Y igual tenías a dos, loco. Es buen trato, ¿no? ¿Quieres negociar? Bueno. Toque tú. Que suerte, maje, porque rebotó en el parque. Pague. Máje, quiero ver de otra manera el tablero de mierda. Me juego. ¿Cómo putas vos ves todo lo que esto me hace? Máje. ¿Cómo has ido? Yo no tengo nada que ocupe, loco. Yo no tengo nada que ocupe. No tengo nada que trajeron, güey. Cancela eso. ¿Quién es el perro? Ve quién es el carro. Te cambio. Loco, no tenés ni pistos, tenés, loco. Sí, maje, tenés menos. Ni el valor total de las cartas, loco. Tenés menos de lo que valen las dos cartas. Sí, maje. Las dos cartas... Las dos cartas en total valen 460, loco. 430, tienes, maje. Uy, 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 uy. Ahí sí va a cambiar la cosa, perro. No hay culpa. No hay culpa. No hay culpa. Finalizar, papi, finalizar, dale. Sígala, sígala. Ay, 12 Papi Pago Gracias Nada, pap Mira, watch, watch, mira Mira, ahorita voy a caer la que ocupo Mira, la que ocupo, mira No No Tía huevo Una gata No entiendo, que puta es vos, que es lo que subes a mierda vos Que querés vos Quieres, yo sé siéntes ahí que es Vale, 100 vos Callate, sapo, callate, sapo Cuando yo te ofrecí, vos me las negabas, perro Está bien, anda, está bien Díganlas pidiendo, pues, que voy a negar también Está bien, está bien Esperate, cuando consiga tres propiedades, me vas a pasar ¿Se negocian? ¿Qué querés? Un peso ahí Sí Temuco Ah Hágame el paro ¿Qué? A puerta X Ah, ahorita, ahorita, ahorita Dale Dale Ay, no Sí, man Mira este maestro cuantas tiene ya, oh Jajajaja 149 me va a quitar uno Jajajaja 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 No es todo, creo El multiplicado, pero lo que te da el Oh no Como cobra El multiplicado, pero que te da el... Ah no Como cobra a pagar y no ha sido 100 pero tengo que pagar te queda pobre mi perro no con las dos vueltas que he dado las dos vueltas he caído ahí más doble papel doble sí si ah no, ah si si ah que ay no es tremendo pues si, ojalá es la primera o uy, uy, uy mierda ataca y justo cae la carta igual uy, lo buscan loco ya dos veces en la cárcel podrá el pañil pa-pa-pa-pa-pa ah no, iiii compre 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 uy fácil compre compre a huevo mio 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 paz ah perdón Tela como le dijiste Le pagaste Esa mierda loco es Te quiero cuando salgas No es conmigo que están tradeando Yo estoy viendo el partido limpio Son negocios Porque próximamente se puede darte más No la vendas No la vendas Va a poner hotel Va a poner casa y va a poner hotel ¿Tienes la fruta? ¿Te das cuenta cuántas cosas tenemos Vos y cuántas cosas tengo yo? No Yo acabo no No lo hago Yo no lo haría No, 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 no Oí bien Yo tengo que crecer como persona Yo tengo que centrar Yo te respetara Exacto Hacelame esa mierda Uy, espérate Ahí lo pensaría en él 820 Ahí sí ¿Cuánto por una de las rosas? ¿Qué es la rosa? Unas propiedades Salía Esperame, estoy viendo A ver la rosa Él tiene ya un azul Y son de las últimas Si la das Lo hacen millonario Yo que vos espero Que te la compre más al rato Es que yo también tengo una Yo puedo ser millonario Es que vos Vos ya tenés para armarla Ya vas a tener dos propiedades ahí No, perro Cállense que están cantando el himno de la conca champion De nada pa, de nada pa Puta Tranquilo Perdón Cárcel Uy Compre, 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 compre Compre, 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 compre Ni lo pensaba Ni lo pensaba No creo que lo que no tendría Es la propiedad de Happy No ¿Qué quieres? No No creo que querés conmigo Vos solo tienes 700 mínimamente Y no los tiene 500 O que te dé una roja Una roja y 500 No, no tengo No tengo roja yo No La roja la tenés vos ¿Y por qué no se queda mañana aquí pa? ¿Viste? ¿Cómo va a ser? Buen trato Uy Wow, cuidado Cúzú, es el micro Conecti, que usted está dando ¿Quién es el carro? Water, dijo que hubiera calentado la comida, ahí si es más razonable, ahí ya pensalo. Ah, me voy a dar los dientes, ahí lo puse a descargar el juego. No está bueno. Bueno, si hay chance. No estoy contento. ¡Muchedad! ¡Suscríbete al canal! Uy, pero que el no tiene la roja, dice es una rata de camio. Imagina que pedo, si tengo que hacer algo ahorita, rápido. Va a tirar eso. Esa de acá. Si, va. Entonces, bueno, estas vainas duran un pijazo, eso dice que debería ir corriendo. Espérate que tires vos, espérate que tires vos. Si, si, por eso, por eso. Para Next Taco, dice. Next Taco. Voy. No, que iba a ser una papada, dijo. Pague. No. No lo siento. Nah. Podcast Pokemon. Vease yandate loco. Ah, ya venþ addio a mano. Ahora, comienza tu turno momento. Sabes que pues. I de ámoco. Dami. Pague. Ah, es que no me falta el dato nada más A ver si me cuando vaya yo porfa, ahí viene el gol de Edwin Rodríguez Y veamos que te depara el culo Se termina dando Esta jugada de riesgo, a ver Le va a pegar Edwin Rodríguez ¡GOLAZO! ¡Vamos! Más que todavía les dije bien el gol de Edwin Rodríguez ¡Qué mera pija! No voy yo, hijo de la gran puta Dejé de ver el gol por vos Ah, sí Sí, la suerte está de mi lado, que voy a pagar ¡Jamás, papi! ¿Quién te ha dicho que voy a pagar? ¡Kuzu! 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 La persistencia es la clave del éxito Jodiste cuando termine su partida ahora El cero y disipó la ansiedad del relator Ya me descargó, estoy cayó ahí Voy a estar bien normales Ya me voy a pagar el chico ¡No! Ya me voy a pagar el juego Pero eso es algo que podría entrar ¿De qué? ¿Me puede jugar por este man? No, yo me he salido del juego Porque puse a descargar el juego Joder, en esta mierda tenemos como una hora ya Y nada que se termina No, 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 no Convocando a gente para clubes deberías de estar más bien Están durmiéndome la verdad Esta mierda está como para jugar una partida diaria Porque te pone a jugar Mirad, este fue la gran puta Vivo Cami Pague Volve Ya pago ¿Qué quieres negociar? Joder, este es propiedad de Genil Yo como no me muevo de ahí Y peor por el azul Haceme certo, otra vez Genil Ya, descargué el juego Pero invítame Seis No, 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 yo confío que sí, voy a hacer prato No, 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 no Mi pija A ver Señor Ya descarga atrás, viene para Rosales Diga Rosales, la mente Manda el trato Y lo va a negar No, 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 no No, 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 no ¡Presa a la gata! Piénselo Te voy a pagar los 300 de ahí un solo Estas propiedades de café son una mierda Que son las del principio, admirad como se quiere aprovechar este man No perro, esas son del principio La gata está presa Seguí a la gota con Romin y la CIA ¡GOLAZO! Viene el gol de Olimpia La verdad es aburrir, loco Voy yo ¿Qué es sintonizado? ¡Una maravilla! ¡Una jugada de pinto! ¡Una jugada de pinto! ¡Risos! ¡ typically de los 3 alac Deus! ¡Como loco! ¡Suscríbete! 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 Un colegio que suelte en mil primero loco no la tiene Robin la otra a la cárcel no te lo creo no a ver que venías aquí a ofrecer con 200 pesos tranquilo perro no hay necesidad de que me humille primero voy a ver que voy a ver que vale ni lo llega loco como que no no le hagas caso a este estúpido y justito los 200 hace loco vaya pues vaya 200 callate sapo justo vos tenías las dos cafés imbécil pues si pero con las dos cafés vos lo consigo con hotel 250 y vos con las amarillas conseguís mil y pico que el pico puede seguir viendo el partido que el pico puede seguir viendo el partido no le no paga nada oye se cayó el perro roby que el pico les pueda dar la hojada a roby ¡Ojo! ¿Por qué Linky? Si está instando a Robin Bien, no suelto Bien, no suelto Kuzu Escuchame, Kuzu Te voy a dar la anaranjada, pero no vendas la María No, no voy a venderlo Bueno Ya No puede nada Hagamos algo, Sub-Zero Mira, a ver Espérate, ¿qué me estabas pidiendo, Kuzu? La anaranjada Te voy a dar Escucha Espérate Kuzu, te voy a dar la anaranjada Si me das la María Y a vos, Sub-Zero Te puedo dar la verde Si me conseguís la otra María con Anil Debes pagarle a este jugador La María, papi Para empezar ¿Y cuánto me vas a pedir? Pelame un huevo Me voy a dar vos Higua puta Quedamos a 50, loco Alto Está bromeando Y un rato, loco Si, man O te quito 50, o Kuzu, vos con la anaranjada Te estoy dando y... Si, man Ya tengo una María Ya tengo una María Hace contra oferta, loco Sub-Zero Espérate Espérate, no entendí bien lo que pasó aquí Vamos a... Yo te voy a dar la anaranjada Y 50 dólares Y vos solo la María Si Hagamos cambio carta por carta, Kuzu Vos ocupas la anaranjada Para poner hotel Carta por carta Sin dinero de en medio Bájalo, bájalo a... A veinte Sin dinero Sin dinero Máje, tengo doscientos y seis Me vas a hacer pija Dieciséis te puedo dar Para quedar con dos cincuenta Quince Vaya Te iba a dar dieciséis Jajaja 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 Eso es mucho Mejor que ese Jajaja Jajaja Ojo, ya tiene las tres Máje, chico Jajaja Tres anaranjadas Jajaja 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 En la parte de abajo de Kuzu Ahí salen las... Jajajaja Jajaja 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 Se salvó Esperate, esperate, estoy analizando el truque Sub-Zero, no escuché a Ferrari, loco, este man es hombre payaso, este no sabe de negocios Conmigo tenés fija saber de Sub-Zero Hombre de palabras, mi apellido es Palacio, que te quede claro, ahí te lo dejo Enil, dale X y anda a cagar, hijueputa Va a estar verdeado, loco, va a estar por ahí después La que me estás pidiendo es que aquí ganamos los dos, man, ocupo igualdad Pues sí, te voy a pedir los 20 dólares Ay, literal, vale verga el precio, man, con una cata y ahí se pueden conseguir, ya se pueden conseguir 300 por 300 ¿Quién compreta la verde? Nada, no, no, no ¿Puedes poner hoteles entonces? ¿Qué estamos tratando de hacer? ¿Qué estamos tratando de hacer? Hasta que Cami, entre moncarrota, perro Hijo de perro Hijo de perro O neutro No No, yo Pague Ah no, se salvó ¿Cómo recibe este IV? Por la casa, por la casa ¿Cómo hago para...? ¿Qué es el culo con 100? Esas son las marías, pa ¡Ciento, son buen papi! R1 R1 para tenerla R1 para tenerla Ponga un hotel en una, papi, sin miedo No le puedes poner hotel, bo No le puedes poner hotel, bo No le puedes poner hotel, bo Tienes que poner las cuatro casas a recordar, bo Ya, ya no juego a Monopoly Y esa casa roja que jugué a la venta Me quedé con 21 en piedra, bo Increíble Me quedé con 21 en piedra, bo Increíble Se cayó el barco Se cayó el barco Se cayó el barco Que... ¡Que suerte, mae! ¡A adentro! Uy, van a negociar Una roja Un hombre de negocios aquí, loco Una roja Que no soy yo, loco Ahorita lo que voy a arreglar y nada Esa va a comprar la roja Y va ¡Mamá! 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 Hacértela, papi ¡Mamá! El Nile le está bajando... ¿O le le está bajando a un 0? ¡Mamá! 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 Ah... Esa sólo es tuya, Nile ¿Ccalá? como negocian esos tipos solo me faltaba un cambio de estado ahorita no estoy pero no estoy no tengo piso pero está pero que llegue 4 4 4 4 4 4 4 4 no me pasé 8 120 eso ya se siente está siendo millonario robin es el que está más pobre cosa te ingeniera papi las que hacen las delircenas a futuro de robin increíble mentalidad de tiburón y a robin doko mira lobo pasas que cosas robin de 21 empiras a 241 usted sabe papi en esta vida todo se puede mirar al dana no tiene dinero no tiene piso pero como es que no tenia piso y hay lucio que tiene piso 200 103 aaa santo este man pide el doble pobre uy se viene la primera ahora no le toca pagarle no te deja escapar el otro fortuna no robin te quieren llevar a la cárcel que corromo mira abel yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo Diego la situación en las calles está complicada esto está como gotham prefiero estar en la cárcel que afuera voy a estar tranquilito a los tres turnos a ver quién me paga así te lo digo estas son inversiones pucha este robin es empresario y le toca o que le uy lo que iban a pagar otra vez a robin uy ay 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 como tan solo robin están pagando papi gotham es lo que te digo yo mire toda esa serie hola hola buenos buenos buenas noches ángate de ahí como a puta pendero que necesidad hay de hacer esto esa ya es mia o eso yo no lo voy a dar 4 nada 4 nada 4 nada es buena oferta es buena oferta a ver que no no pues que coma mierda no 320 te doy 320 te doy 320 te doy 323 323 326 el triple no es la dees 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 no tenes piso te estas dando cuenta de lo que perdí se dieron los 200 mira a ver 70 por impuesto maje 70 por impuesto es el que quiero hacer sacale 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 que tiene pisto bruh fuera de paja tenes dinero maje mira yo cuanto tengo cabalo cuanto me ofrece mira eh 150 ya te dijo estupido ya te dijo 150 dale yo no lo escuché maje no lo escuché ya te dijo cancelasela por hijueputa cancelasela para que aprenda jaja jajaja jaja 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 jajaja jaja 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 esta bueno papi esta bueno! te consegui la carta mage aceptela aceptela, aceptela YO! voy a conseguir el dinero Dios te bendiga No, 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 vos ya dices 150, man. Yo que vos lo cancelo por burro. Le va a importar más a él de mí. Burro me seguís transmitiendo, Robin. Sí. Uno fe. ¿Cómo que no sabe, po? ¡Wow, creo! Uno fe. Uno fe. Para ver. El niño me está haciendo un xareo. Ah, es cierto. En fin, voy a verlo. No se puede, no me voy a verlo. Voy a verlo con... Tranquilo. Voy a verlo con retraso en el directo de la red. Carcel. Apagar. Apagar. Dale círculo, pues, hijo de perra. Dos. Mira, acordate de mí. En la siguiente ronda es... Rola. En la siguiente ronda, Camilo cae en una casa mía. ¿Quién puso dos casas ahorita? Camilo. 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 Camilo está poniendo casas. Sí. Ajá. Pero se lo puede poner en la casada. Dos casas puso. ¿Quién tiene... Curo? ¿Quién tiene...? Curo. ¿Quién tiene...? Curo. ¿Quién tiene...? El número del satán. ¿Quién tiene...? Nadie te va a pagar rescan, creo. ¿Quién? Uy. A mi Jeje Un saludito Ocho pesos Puta Xiomara Ay ay Ya tienes libre perro Y te toca pagarle a Cam y me valiste caca Cuatro Es de el Le va a tocar bajar Le va a tocar bajar Le va a salir un par Le va a salir par Le va a salir par Le va a salir par A la parte Casi seis Queda una libre Novo quedo en una libre No tiene pista Mira Yo te Escucha No Antes que negocies con ese maje Te doy Cientos Cuanto Cuanto pedís por la azul Sub cero Uf no Negocia con el 300 Máximo Negocia con Cuso Negocia con Cuso Negocia con Cuso Te doy 150 Y le café 350 350 350 350 350 La ocupo bastante No está tonto No está tonto 300 Con el OP se trata No tenés que pagar las 100 baras perro Tremendo Solo porque es negro Loco Dale que le toca a 7 Dale par Valiste caca Le toca par Valiste caca Ay Robin Qué suerte Un 4 Robin Un 5 Y Valiste Pima No No sale Gracias a Dios No salgo pa Es lo que te digo Yo desde aquí los miro No Hipoteca Ay el ninja no tiene piso Tranquilo Tranquilo Es un cero Cómo creció Aquí es donde te digo Que Cami cae En una de las mías A ver A ver Ah no Este lado no es el mío ¿Dónde está Camilo? No Veo dónde están Las amarillas En lo siguiente En lo siguiente Le he visitado ahorita Perro Se fue al mamón No Anda de visita Ay 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 Anda visitando El pequeño Ay Cuatro Lo que tengo que pagar Esta rata Me encuentra Uy No le tiene nada Puesto Tiene esa de las máscaras Es que no tiene O es que esta otra Tiene el mismo Y no puede ponerle nada Sin tener una No No Tiene que tener Nunca ha jugado Nunca ha jugado Monopoly Gol Ay yo le ponen Eso Sin un solo ¿Quién tiene el otro Azul vos? Allí Tiene El uno Tiene Entiendo En el otro Sia No 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 Voy a No. Colóquenle, colóquenle. Cagandín. Uy, se cayó. Uy, hombre. Uy, hombre. Pague. Y el nivel está full. Y creo que paga los 200. Cuatro pesos. Tíralas pues, loco. ¿Tenemos? Cuatro pesos, huecos. No, no compres nada. No, no te compras dos chavis, bo. No, no compres nada, mierda. Y es que valen dos baras ahora los chavis. Sí, papi. Sí, madre. Uy, pucha. Estamos en el 2022. Devaluado, papi. Ah, perdón. Espérate. Dale, X, loco. No tiene ni pistolo. Eso. Eso, entre, mancarota. Dale, dale. Siga. Por la juega. Siga, siga. Cagandín. Un momento. De aquí viene, mira. Viene mi pisto, ve. Aquí es donde Camilo caen los mías. Seis. Ay, ay, ay. Pague, pague. Uy, qué suerte, loco. Miró. Cayó en la de él, man. Sí, madre. Qué suerte, loco. Va la gatita. Uy, se cayó. Le habían vuelto acá. Cuatro es mía. Cuatro. No. Me vale. Póngale, póngale, póngale. Póngale. Dale, dale. Póngale. No es que se había pegado, loco. Póngale una casa. Puse yo, ¿cuál le compro la casa? Y aunque sea... Ah, ronja. Que se le pasan. Visitando al... ...ladrón. ...le... No, pongo ahí, cara. ¿Con quién va a negociar? ¿Con quién va a negociar? Va a negociar con Robin. ¿O quién es? Con la Caffeo. Isto tiene una caféía al Water. Uh-huh. No. Este man de Robin tiene una Caffeo. Ajá, ¿y para qué la quiere? La quiere vender a mí. O cómprame la mía. ¿Quieres negociar? ¡Robin! Cuando lo intenté Dice Pero ya ni se sale Con vos lo puedo negociar Kuzu No ocupamos intermediario Solo eso te digo Wacha wacha perro Uy 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 Déjala vendas Vendale Kuzu No water ha sido rechazada Estoy esperando que este man salga perro En este tubo no sale En el otro Puta rovin Tuve que pagar si o si No sabía que salía si o si Nooooy mooooy Que rico el billete perro Quero pobre Tranquilo 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 De water Que grande water Que grande water No Emilio vos también estás pobre Te toca pagar Va para la casa Si te toca pagar Si te toca pagar Bueno Me queda Ahí el fax Ay el fax Ay el fax No robin No te preocupes No te preocupes Así es esta vida No robin Te mando una de la pobre Kuzu Que haces Kuzu Que esta haciendo Que esta haciendo el majo Viendo el mapa Que se viene el mapa Kuzu Espera mi ferro Nada de eso No es que este pendejo No es que Uy Si Uy Puta Uy Si Jejeje Jejeje Puta Camion business Grande camion Esto Va a poner una casa No, no, no No voy a poner No voy a poner No, no pongo Dale círculo Puedes decir No es que quería poner Porque estos manes van a pasar ahorita por ahí Que Otra vez Si sacaste parte Otra vez Otra vez Otra vez Al son maje Papá Y se queda pobre Círculo 90 Eso Buena 6 Puta Si me cuento como para la cárcel 9 En un 9 Uy Uy 6 Padre En la mia Conca si Ah no sin casa Ah si conca Uy 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 Tengo el trevo 550 Pero tengo Te corre 550 Entonces ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Hay le toca hipotecar Bajarle la casita ¿Qué hacer? ¿Qué? Quitala No lo puedo hacer de otra manera a vos No 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 Tienes que Tienes que Leir la casita Solo Más ¿Qué estás haciendo? Vende Loco Vivo Water vivo Que te va a sacar Bueno Tapa nape Te va a poner bancarrotas Y no te va a poner vivo La única casita de arriba No No Que pendejo No Que pendejo Que pende Me puso casa Quinta la casa de arriba A la círculo Me puso casa Entre las propiedades con las flechitas caballo Con las flechitas Que pendejo Ahí ve Quitala Ahí ve Otra vez Otra vez Otra vez L1 Otra vez L1 Otra vez L1 Otra vez L1 No Por haber gastado los 200 Perro Que rico ¿Qué pasa cuando hipotecas? Cuárdenme a comprar 550 Aquí ya ya perdí No Robin Tu plan salió mal perro No me queso es del voto Es fuerte que hayan los propiedades Pasas que cosas Mío Uy Decime que no Paso de paso Uy Que suerte Que suerte Mara Daniel ¿Que numero vos? Esperate Es que no escucho ¿Que numero? Ahorita le pregunto Lo voy a llamar Que puto eso de Vague Cállense Cállense que le estoy hablando Cállense que le estoy hablando ¿Como te llamas vos? Subcero Water Cállense cállense Cobra No es que no cobra No es que no cobra vos No la puedo comprar Se la puede recomprar Se la puede recomprar Ponete Miguel o algo en Whatsapp vos Puta es que te pone Waterhouse Venga amig Va sumando Venga amig Va sumando clubes pues enil me acabas de decir está bueno con 85 dólares hijo de la gran puta es que es que no tenía propiedades perro y nada más piso ahora no tiene el piso es que ya no tiene propiedades esto es que no es que el problema es que caía donde pagaba loco ahí ya le podía comprar agua termino pague tiempo de tiempo no tranquila pista la celebración del bicho de aquí estoy yo tranquilo pero por si las dudas con su te vendo la café perro ahorita no moleste comprala no moleste ahorita te puede salir bien te puede salir bien te puede salir bien hijo de puta yo no quiero la café que la vendo vaya a 50 a 50 no loco ocupa dinero cincuenta con sus cincuenta perros cincuenta tranquilo como quito la carta bueno sabes que olvídalo vamos a pagarle ahorita que ahorita pierde todo vos cuáter no cinco si mamá perder pagale gente la madre guáter viste la foto de perfil del maje que te escribió si hueputa es el vivo de pueblo yo lo llamé y ahora me escribió mandalo al grupo mandalo al grupo mamá mira mira en fondo loco es la típica cortina con la que te cosen no vada cusu ahora puedes poner un hotel y ese majo no con cuatro casas está bien cobao cuatro que fueo si fué puta loco si si en el pierdo me tengo que ya va a frente a cada la corta estrofao que ha jugado esto loco madre cuando se ve que no se jugué yo creo que no se ha jugado cuatro años por ahí de ver si pago creo uuuuuu reclamo codazo no me da si no veas un juego loco tranquilo Sigue López, centro al segundo paro, está en descuento Si no se pide, está en descuento En el área de disparo, el arquero Barbo rebote Otra vez Qué pija portero es Mengí, Barbo Le baja la persiana del gol A Municipal No puede jugar a la selección Ay, ay Entonces, pague Ay, que ser Waterman Uy Tocito 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 Porque tenes que darle Porque tenes que darle 50k a cada jugador Vende la otra Ferro No ajusta Este ya está fuera del mapa Si, es lo mejor No, si ajusta, si ajusta, si vende la otra La ajusta Si, si ajusta, si vende la Te dan 150k Si, si lo tenes que dar Awww ¿Dónde vas a llegar? ¿Qué? Ya está eliminado Está eliminado Ya está eliminado Se volvió No tienes dinero Siente para comprar esta propiedad Ah, Neil decidió si comprarlo No entonces No, no puede comprarla Yo estoy subastando de eso Me ven Raú لل Baz 5 6 7 9 10 10 10 10 10 10 TO dale 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 suele 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 ojo ojos te están poniendo las luces fuertes ojo Ojo Quien da más de 100, camino da 100 Quien da más de 100, quien da más de 100 A la 1, a la 2 A las 3 Nadie Camino se queda a la propiedad Puta ¿Y por qué tiene que pagar ahora? ¿Y por qué me ha pagado? Porque ¿Qué? Él me la compró No Yo retiré ¿Cuánto me da? No dime todo lo que tiene Nah Benin, mejor Bancarrota ¿Te estás dando cuenta de la que te voy a dar? Todo lo que tiene es nada Benin 500 Benin 500 Benin 500 Benin 500 Benin 500 Benin 500 Benin No, ni el bot Son la perra este Benin Hipotecarle, Nin 500 Benin 500 Benin Si Benin, quita las casas No le de la victoria a este Benin Dale círculo, dale círculo Dale, no le hagas caso, quita las casas A huevo Yo tengo las casas yo Dale dale a este ¡Andale! Ahí está, ándale Ves, tener chaquecito de 150 Juhuhuu Juhu Juhacz Pogás No, él Queda todo pobre Aquí voy yo a quedar pobre también, ve A pagarle al... Ah, no, es mío, creo Es mío Papi, me cayeron 200 bolas No, porque Kuzu tiene la otra Este es a Muco, que chinga, loco Sí, ya le hemos explicado como tres veces, loco, que no puede, loco Que rompa la regla, por favor, mi harta, eh Yo la primera que ha dado la vuelta le ponía en otra del bol Uy, uy, uy Ay, Dios mío Ay, perrito, pase Pasele Pasele, pasele Avísenme cuando vaya, yo voy a ver el resumen de Olympia Pasele, cinco, paga Uh, ocho, creo que no Sí, sí, sí Sí ¡Qué suerte! ¡Ay! ¡Ojo de la gran puta! Quédale la azul ¡Quédale, quédale, quédale la rosada, quédale la rosada! ¡Quédale, quédale la rosada! ¿Cuánto cuesta? 506, vamos Ocupa 600, perro Puta, Kuzu ¿Qué forró, Kuzu? Uy, ya está Kuzu forrado, Kuzu forrado Uy, perro, ya toca seguir Kuzu, y le toca pagar, creo Ah, no, no hay propiedad de él, creo que cae ¡Ah, no, le toca pagar! ¡No, puta! ¡No, loco! ¡Va a quedar pobre! Nada, yo lo quita una y chequeo Quítame cosita, perro Te compro a 150, un ferrocarril, pues Nada, mentiras, olvídalo ¡Verdumbo! Es que la más alta, la que tiene más, tiene que quitarle Esa, ¿eh? ¡Ay, paio! 110, chequele ¡Vale! ¡Ay, yo parro! Ah, no Rory, saliste de la pobreza, Rory Ya digas eso, que voy a caer en esas mierdas que tiene Kuzu y... Y aquí, está la línea de Kuzu, loco Esta es la línea de este hijo de puta Alguien va a caer ahorita, loco Pues yo, pendejo, porque estoy en esa línea Tengo que sacar más de... más de 8, creo No, para ti Ay, vas a caer, Rory No, no, no Buena Kuzu, buena Kuzu Póngalos a tener, yo puedo Ah, me parro Buena Kuzu, buena suerte, buena suerte, buena suerte O un 9, loco Uy ¿Dónde Kuzu? ¿Cuánto? 4 Sí, paga Sí Te salvó No, pero le paga, le paga 100 Jugada, pero para ejemplos de casas que tenés, hijo de puta Mejor pago un cien No paga mucho, vos Pero paga como cien Un cien Pero por casa, hijo de puta Le di finalizar turno porque quería, ¿no? Porque me dijiste que te quede claro Te quiero Ay, mi barco Puta Pisado Pague, 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 pague Ah, son como 3 dólares No, 2, creo Uy Venga una propiedad, perro Que está en la casa Espera, es que estoy en el lado de Kuzu, maje Ese, maje Ay, guay, nada, pobre Por la cárcel Y con pistas, se compro también ¿Qué compro? Buena inversión Mire, a 11 dólares Un montamiento Dale, papi Tranquilo Uy Ay, pase de WhatsApp, loco Mirame, chequecito Jodas, hijo de puta Son 550 los que te caen Voy, me estás diciendo que olo Como cien pesos Dale, papi Dale, dale Ay, Robin Alaban 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 Bueno, me voy para el forno Alaban Que suerte Se salió un poco Ah, pero Robin Cerro Alaban 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 100 baras 200 poros Loco, ¿qué es que te mantiene los 4 poros carriles? No ¿Y por qué 200? Ah, es que El doble No sé cómo agar Dale, un 4, papi Un 4 No, no Un 4 Ay, qué barzúdalo Jodas, igual toca pagar, creo No No Uy, uy Ay, uy, uy Mierda ¿Qué? 50, boludo Ah, 50 Y perro va a tener que volver a pagar por donde Ay, yo Pero ahorita me dan 200 paras, papi No se preocupe Tranquilo, papi Que yo le cobro como 400 Yo me vendría ahorita Mira todo eso lo que tengo que hacer Un 7 Un 7, perro Un 7, ven 9 A pagarle Ah, no Puedes comprar ¡CAMI A LA CÁCE EL PERRO! El de Cammy Uff ¡Nueve! La propiedad de él Ah, mi Me mando ¿Cuánto tengo que dar cargo? No sé No sé No me quiero levantar mañana Y que me digan que Casamiro se fue No quiero Ya me fue, hermano No, no, no No quiero que me salga En Twitter Un tweet del Real Madrid Comunicado oficial Eh, Robin De Papi PC Pasele Es que madre Prácticamente era En inglés Perro Apagar los 200 Que consiguió Al menos no le estás dando dinero A uno de tus oponentes No, no, no ¡Guau! No es cierto lo que dijo No le estás dando ni pija a alguien No le estás dando ni pija a alguien No le estás dando ni pija a alguien No, no, no No tiene casa Dele, tiene casa Dele, quítale, quítale Quítale la casa Quítale la casa Voy voy a... No, falta otra No, otra, dale Dale Nooo No le voy a dar ni pija este maje Mira, no es la des y portecarla No hay pedo, Pedro No le pares bolas No se viene Tranquilo Tranquilo Una pregunta Diego Diego, ponete vivo Descarga el juego De Tani Hack Ja, da, chaval Digo, esta no consiguen mucho Déjalo descargando, Kuzu Estoy descargando el Rainbow Pero voy a dejarlo igual 2022, ¿quién puta joder, Rainbow? Nosotros Tienes algún pedo con eso Yo no te he visto jugando Mentiros En la pista, Neil Me preocupa, yo le doy Muchas gracias No vende esta propiedad, perro Pere, 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 pere Que hay casitas libres No, 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 no Uuuu No, no, no Ponga, no, no Ponga, no, no Ponga Ves aquí Y ya sé, loco pucha Robala, Kuzu Robala No, es que me fue de un solo Por allá, perro Robala Cualquiera de la fila es nosotros No, Robala Tranquilo, mira Alavin, Alavin Alavin, bon, bon Kuzu, hijo de la gran puta 5-5 No, no es salvado No creo que sí No tiene propiedad No, no, nadie la ha comprado Comprá, comprá Hola, abuelas Por fin, comprado Neta, loco Vaya ¿Qué le puedes poner? Ah, no Ya decía yo Ahora tiene un albañil ahí puesto Papi, es que por qué cree que escogí la carreta Ah, además es inversionista El albañil Se vino Se vino, pague Pague, 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 pague Es que tú, aunque vendas todas, perro Va a tener que darlas Darlas todas, ¿no? Hipotecarlas, perro No, 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 porque acá va a caer Un abono, un grande Y el azul también, perro, tiene que No me la contigo Puta, qué mierda, ma He perció pista Dale el azul, el azul, el azul, el azul, el azul Dale, azul, la azul, la azul, la azul Dale No tiene nada de Nil Ya tenia, ya tenia A ver Kuzu predomina en el mercado en este momento Vamos Kuzu Vamos Kuzu Te salvó Uy pero pues Pero te cayó doble perro Tiene que pasar allá No cae una de ellas No cae una mía Círculo pues que no quiero ver a ese perro caminando Uy Uy Ya ganó Kuzu Va para la cárcel Uy Uy Te lo has pagado perro Pero no hay daño Con dueño Buena suerte Fuera de Kuzu Ay Ah en el mismo cayó Creo Puta esta forrado Kuzu Puta esta forrado Kuzu Puta esta forrado Kuzu Madre Kuzu la Porra del hotel Ostia Ostia No hay Seca La No hay Salt La El hotel ¿Dónde me falta Akiva? No, Akiva sí me voy a dejarlo ¿Te falta una casa? Sí, pero ahí lo voy a dejar ahorita Por un momento TNP se ha revisado en la misma casting No sabía en cuál estaba, loco No sabía en cuál estaba No, no, no No, no, no No, 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 no No, pues ya ganó esta mierda No, no, no Me puede dar vuelta la papada, loco Emil, tírate en bancarrota Más, es que ganas de tirar de la vuelta No, sí, perro, hoy sí a bancarrota, loco No, creo que es que es la cárcel No Bancarrota, perro, estoy de bancarrota Hijo, lojón 120, loco Lojón 120, loco Oh, no No, no ¡Pero que es la puta! Hace otra lina, ¿sabes? Hace otra lina, ¿sabes? No, vamos a salir, va No, el hueco, hace otra, a ver cómo termina ¿Qué le doy? Es que el fuck lo tenés en inglés, loco ¿Por qué, man, es gringo? ¿Qué estoy haciendo? Es que no me dejas hacer nada más, bo Es que no es que tiene que pagarla, bo Tiene que pagarla, bo Tres, pero Robin con 49 dólares Cami con 194 Y Kuzu con 1434 434 Yo no tenía ese acuso Doble de seis Apagar Tiene mucha atención No, papi, yo siempre le pude hacer a Kuzu No, porque Kuzu acaba a... Tio, juputa es el negro No, estoy callado Digo, es que es estrategia, perro Tienes que tenerla siempre al final de todo, loco Las amarillas, las azules, las... Las otras azules y las... ¿Cómo puedo quitarle hipoteca? Eh... No sé, bo Tienes que ir a la... Tienes que ir a la tarjeta de el, bo Los inversionistas inteligentes nunca se rinden 50 para Robin 100 barras No te rindas La persistencia es la clave del éxito Tienes que ir a la tarjeta de la tarjeta de Kuzu No le cae a mi pase No le cae a mi pase Es que ahorita alguno va a caer donde cuso Hey Roy Es que ahorita alguno va a caer donde cuso Es que ahorita alguno va a caer donde cuso Yo, mira Cayo Y la E3 No, pero solo son... 200 creo Joda Oh, 400 man 400 man Solo... No... ¿Qué va a hacer? No me despisto, caballo Ve, si es cierto, aquí estoy dando yoga Jeje Puso un negro honrado, no roba Es la azul que se maje tanto quiere, loco ¿Cómo hago para pedirte dinero? No me dejas darle para abajo Ahora sí ¿Cuánto me vas a pedir? 50 más de lo que vale la carta Buen trato Pisable 401 diría yo Está bien, está bien Y me van a regresar Se vio para el bugalú ¿Qué? ¿Cómo es liberar la hipoteca? Es que la casa está ahí Agua, ahora es tuya Acá Agua, estos hombres como hacen negocio Termina el turno Termina el turno Mi nombre grito es hijo de la gran puta Bacani, apagó Yo voy a jugar el slime ratchet Demo en el club de perro Demo en el club de perro Demo en el club de perro El que está descargado Es como un darzo Están pijudos, man Te lo voy a mandar por texto ¿De quién son estos? No hay, Robin Con dueño Ay, loco, pasar por ahí Robin va a estar yuca perro Ocho Creo que pagó a los cien Kuzu ¿Mmm? Mira TikTok Ufa 500, bufuck No, Robin Quita casas Tranquilo, papi Kuzu, vos sos el hombre de dinero, perro Quita casas No te voy a dar ya Puta Uy 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 Cuánto viene la hipotecada? ¿Cuánto viene la hipotecada? No te lo puedo aceptar, loco Maje, por 700 700 Me van a quitar pisto Me van a quitar pisto Me van a quitar pisto Maje, son tuyas A 700 y cuesta como 20 ¿Cómo ven de quitarle la hipoteca? No, loco No Sí, ma Vos podés dejar la hipoteca Por 20 Más de lo que valen, ma Sí, como por 20 Ahorita voy a ir, ahorita Ahorita Dale, dale Pero concentrate en ese trato Porque va y te... Te dio un peso, ma Puedes dejar la hipoteca No es necesario quitarla Acértelo Ya, me cago Ya vengo Quite casa, ocho Quite casa, lago Quite casa Quite casa Insiste este muchacho lo que aquí ¿Quién es Leo Salazar, loco? Es Leonardo El de... Sí, ¿sabes de cuál te digo? El que la novia está rica Bueno, está la ex ¿Cuál es? ¿Qué quieres negociar? Deja el acoso, cuadrado Ah, ese, el 2D Está tumbado Ahí Probarás Ahí vamos En esa estamos En esa estamos A ver es que me viene bien ahorita Un 7 Ah, un 7 ¿Cuál es la acción? 8 Ah, qué basura No le vamos al club Ya volando en media Ya, mae Debes pagarle a este jugador ¿Qué le gusta, vos? ¿Cuánto hay aquí en el grupo? Ya, ya, ya Tire, papi Si Puta le voto El edificio Además 10 Ojo Con dueño Estoy subiendo Hasbro Gaming Creo que he pagado 11 11 A ver Algo bueno va a suceder Puedo sentirlo Juega el gobierno como le da piso Tendrá bancarrota y algo Que me buscilla Pero no me gusta jugar Monopoly Pero es que mucho ha tardado A veces hay que pagar un precio Uy le echaron un gol a la Olimpia A ver ¿Cuánto va? Bien Eduardo Rototti le vea gol ¡A qué gol! ¡Gol! ¿Cuánto va Roy? ¿Cuánto va Roy? 2-1-1 2-1-1 2-1-1 2-1-1 2-1-1 2-1-1 2-1 Ocupo Un 10 Deme un 10 1-1 Me salvo 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 no porque se recupera porque es el fresco me recuso no tengo que sacar más de 769 1 y 5 acá en curso en 450 creo recupero ya y si más que pija huevo pero espero en vivo